Hoy empezamos ese nuevo ciclo, hoy empezamos esa nueva idea, hoy empezamos ese sueño. El sueño que en la República Dominicana va a tener un Solution Factory y va a tener patentes en la República Dominicana que podamos exportar a todos los países del mundo, gracias a los estudiantes, a los egresados, a los profesores y a la industria local. Es una realidad y hoy será inaugurada. Muchas gracias por estar ustedes aquí presentes en esta iniciativa del Parque Cibernético y del Instituto Tecnológico de las Américas que va a tener un antes y un después en materia tecnológica educativa en la República Dominicana. Muchas gracias.